La niña es la favorita la que canta la zona Se mueve su cadera como un barco en la zona Viene los pies descansos como un niño que adora Y sus cabellos largos son un sol que te antoja Le gusta que le digan que la niña la loca Le gusta que la miren cuando...